hola querida comunidad espero que se encuentren bien como verán me encuentro aquí celebrando la feria de ciencias e innovación 2022 así que es sin nada más que añadir me gustaría que me acompañen a lo largo de todo este recorrido la verdad ahorita veo un proyecto bastante interesante me podrías explicar en qué consiste este proyecto consiste en que si tú les clic aquí y luego las explica en algún cable te va a hacer un recorrido guiado por madre de dios es tu nombre rafael a francisco leticia luciana ahora explíquenos un poquito sobre este interesante y muy bonito proyecto esta esta licra azul representaría el espacio-tiempo y esta pelota que pesa 2 kilogramos representaría un cuerpo un cuerpo más pesado que los otros y si ponemos los otros cuerpos que son menos pesados que éste y ponemos el cuerpo más pesado estos van a atraerse porque como es más pesado así funciona la gravedad ponemos en ese limón un tornillo y también unos moneditos luego conectamos en estos cables este poquito y finalmente se prende se prende el este cristal está bien bonito son cristales de borax lo cual está hecho a base de agua y borax en reacción química lo que permite que por la solubilidad de éste se cristalice bueno chicos con este proyecto de pedadero energético nos despedimos de la feria de ciencia innovación 2022 muchas gracias